El apellido Morales En el México contemporáneo y en muchas otras partes del mundo, encontrarás a los Morales encabezando corporaciones, destacando en las artes, liderando iniciativas comunitarias y mucho más. Aunque no sean el apellido más común en términos numéricos, la influencia y el impacto que han tenido son desproporcionados a su tamaño. Son la prueba viviente de que la calidad supera a la cantidad. Este video es un tributo a todos los Morales. A los abuelos y bisabuelos que sentaron las bases, a los padres que trabajaron arduamente para construir un legado, y a la nueva generación que lleva el apellido con un renovado sentido de orgullo y propósito. Prepárate para un recorrido emocional, histórico y cultural que te hará apreciar aún más la riqueza de tu apellido. Conectaremos cada aspecto de este ilustre apellido con tu propia vida, tu entorno y tus aspiraciones. Esperamos que al final de este video, no solo te sientas orgulloso de ser un Morales, sino que también sientas un fuerte deseo de compartir este video con amigos, familiares y todo el mundo. Porque ser un Morales no es algo que se guarda, es algo que se celebra y se comparte. Lo etimológico. El apellido Morales tiene raíces profundas que se extienden mucho más allá de lo superficial, originado en la península ibérica, especialmente en España. Este apellido se deriva del término Moral, que hace referencia al árbol de Mora. Pero detengámonos un momento y reflexionemos sobre el simbolismo detrás de esto. Al igual que el árbol de Mora, con su resistencia y capacidad para prosperar en diversos ambientes, los portadores del apellido Morales se caracterizan por su adaptabilidad y fortaleza. Aquí no solo hablamos de un árbol, sino de una metáfora para la vida. Los Morales son individuos fuertes que se arraigan dondequiera que vayan, echando raíces profundas y dejando un impacto perdurable. Así como el árbol de Mora ofrece su fruto a quien se acerca, los Morales son conocidos por su generosidad y comunidad, y por compartir la riqueza de su experiencia y conocimientos. Cada vez que un Morales firma su nombre, lleva con él o ella no solo un legado histórico sino un conjunto de valores y virtudes. En ese simple acto, se encapsula una riqueza de significado que ha sido acumulada a lo largo de generaciones. Piensa en tu propio abuelo o bisabuelo Morales, y como su resistencia y adaptabilidad te han dado las oportunidades que tienes hoy. Es un punto de partida que da a cada Morales una razón para mirar al pasado con respeto y al futuro con infinitas posibilidades. Lo histórico. El apellido Morales no es simplemente un nombre, es un título de nobleza en la historia, marcado por contribuciones significativas en diversos campos y épocas. Desde las épocas medievales en la península ibérica hasta la Revolución Mexicana, y en la modernidad, los Morales han estado siempre presentes, tomando parte activa en los acontecimientos que han moldeado nuestras vidas. En la historia de México, por ejemplo, es común encontrar a los Morales luchando por la justicia y la libertad. Personajes históricos con este apellido han dejado huella en la política, la ciencia, las artes y la cultura mexicana. Cada uno contribuyendo a la grandeza de la nación y al avance de la humanidad en general. Imagina por un momento a tus propios antepasados, los Morales de generaciones anteriores, participando en estos eventos trascendentales. Tal vez peleando en una revolución, quizás contribuyendo al arte y la literatura, o incluso haciendo descubrimientos en la ciencia que han beneficiado a la sociedad en su conjunto. En cada Morales se refleja un espíritu indomable y una pasión por marcar la diferencia. Este legado histórico es algo que se lleva en el corazón, pero también en cada acto y decisión. Es un legado que te invita a ser la mejor versión de ti mismo, a luchar por tus sueños y aspiraciones. Los Morales siempre han sido líderes, pioneros y visionarios. Hoy en día, los Morales continúan siendo una fuerza a tener en cuenta, liderando en todos los ámbitos y alcanzando las cimas más altas de éxito y reconocimiento. Estos ecos del pasado resuenan en el presente, brindándote no solo un sentido de identidad y pertenencia sino también un deber inherente de vivir a la altura del apellido que llevas. Lo cultural. Si hablamos de cultura, el apellido Morales es como una obra de arte en constante evolución. Este apellido ha dejado huellas indelebles en la música, las artes plásticas, la literatura y hasta en la gastronomía. En cada esquina de México, puedes encontrar a un Morales siendo portavoz de tradiciones y costumbres, manteniendo vivas las raíces culturales mientras abraza la modernidad. Puedes visualizar las festividades familiares, las celebraciones de días patrios y como cada generación de Morales. Se ha esforzado por transmitir ese amor por la cultura mexicana. Desde las abuelas que preparaban platillos tradicionales hasta los jóvenes que utilizan tecnología para preservar y difundir la cultura, el apellido Morales es sinónimo de respeto y amor por la tradición. Pero no solo se trata de conservar, también es sobre innovar y agregar al rico tapiz cultural. Es posible que en tu familia haya músicos, escritores o artistas, cada uno contribuyendo al legado cultural que el apellido Morales ha estado construyendo a lo largo de los siglos. Este es el momento en que puedes reflexionar sobre las influencias culturales que has heredado y cómo las has incorporado en tu propia vida. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la riqueza que conlleva tener un apellido tan profundamente arraigado en la cultura mexicana? Los Morales tienen la capacidad única de equilibrar la veneración por la tradición con una perspectiva progresista, demostrando que es posible tener lo mejor de ambos mundos. Y aquí es donde reside la grandeza de los Morales, en su habilidad para hacer puentes entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad, enriqueciendo la cultura mexicana en cada paso del camino. Al igual que en la historia, los Morales siguen marcando la pauta en la cultura, imprimiendo su sello distintivo en cada obra, cada melodía y cada palabra que contribuye al legado cultural de la nación. Lo genealógico. El árbol genealógico de los Morales no es simplemente una estructura, es un bosque frondoso, lleno de personajes fascinantes y historias cautivadoras. Es posible que tu árbol genealógico esté plagado de personajes que han contribuido significativamente a la sociedad, marcando un estándar alto para las futuras generaciones. El apellido Morales ha cruzado fronteras, pero cada rama de este árbol comparte una característica común, el impulso por destacar. Desde científicos hasta políticos, pasando por empresarios y artistas, los Morales han demostrado que la excelencia no es la excepción, sino la regla. ¿Has hablado con tus abuelos o bisabuelos sobre sus vidas? Si lo has hecho, seguro que te encontraste con relatos llenos de coraje, esfuerzo y superación. Tal vez tus ancestros fueron agricultores que se convirtieron en dueños de tierras, o quizás fueran revolucionarios que lucharon por la justicia. Cada historia, cada vida, añade una nueva capa de profundidad al apellido Morales, aumentando su significado. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cómo estás contribuyendo al legado de este apellido? Los Morales de hoy enfrentan desafíos completamente distintos a los de generaciones pasadas, pero el hilo conductor sigue siendo el mismo, el deseo de sobresalir, de hacer un impacto, de ser recordado. Ser un Morales implica cargar con un legado, sí, pero también significa tener la oportunidad de añadir tu propio capítulo a una saga que ya es extraordinaria. Al revisar tu genealogía, es imposible no sentir un fuerte sentido de pertenencia y un renovado compromiso para continuar el legado familiar. La genealogía de los Morales no es simplemente una lista de nombres, es un testimonio del espíritu humano y una llamada a seguir aspirando a la grandeza. Cada Morales que ha existido, y cada Morales que existirá, añade una nota única a una sinfonía que ya es espectacular. La pregunta es, ¿cuál será tu contribución? Lo social. El apellido Morales no es sólo un nombre, es una marca de resiliencia y grandeza social. Cuando escuchas Morales, inmediatamente piensas en una persona comprometida, responsable y líder en su comunidad. De hecho, en muchas comunidades de México, tener el apellido Morales es casi sinónimo de ser un pilar en actividades comunitarias, desde la política local hasta obras benéficas. La familia Morales tiene una presencia dominante en múltiples ámbitos de la sociedad. Es común encontrar a profesionales Morales en puestos ejecutivos, como directores, gerentes y CEOs de importantes compañías. En el mundo académico, Morales es un apellido recurrente entre docentes distinguidos y estudiantes destacados. Pero no sólo es la excelencia lo que destaca en el entorno social de los Morales. Es su sentido de unidad y apoyo mutuo. Las reuniones familiares son legendarias, no sólo por la cantidad de comida y música, sino por las conversaciones y la sabiduría compartida. Es como si cada Morales tuviera un entendimiento innato de que la verdadera fortaleza yace en el apoyo mutuo y la comunidad. ¿Recuerdas aquellas reuniones familiares, fiestas y eventos sociales donde la energía Morales era palpable? Se trata de esos momentos en que el apellido trasciende más allá de la sangre y se convierte en una fuente de orgullo comunitario. Los Morales saben cómo celebrar, pero también cómo apoyarse en los tiempos difíciles. La contribución social de los Morales no es una serie de eventos aislados, sino un tejido de esfuerzos colectivos que han enriquecido comunidades enteras. Y eso es sin mencionar el profundo respeto que la sociedad tiene hacia el apellido. Por todo esto y más, ser un Morales es motivo de un orgullo desbordante. Si llevas este apellido, llevas contigo una responsabilidad social, pero más que eso, llevas una bandera de grandeza que te impulsa a ser mejor cada día. En todos los aspectos de la vida. Lo geográfico. El apellido Morales tiene un alcance geográfico tan vasto como su legado. Desde las regiones más septentrionales de México hasta las tierras del sur, los Morales han dejado huella. Este apellido ha trascendido fronteras y ha llegado a otros países, donde también ha ganado respeto y reconocimiento. En México, particularmente, se podría decir que los Morales son como la columna vertebral del país, presentes en cada estado y cada ciudad, aportando su grano de arena al desarrollo nacional. ¿Alguna vez has visitado un lugar y te has preguntado, ¿hay Morales aquí? La respuesta es casi siempre sí. Y no solo están allí, sino que a menudo ocupan puestos de liderazgo o son miembros activos de la comunidad. Es como si cada región tuviera su propia variante del espíritu Morales. En el norte, te encontrarás con los Morales empresarios, aquellos que han sabido sacarle jugo a la tierra y convertirla en prosperidad. En el centro del país, los Morales se destilan en cultura, en música, en arte. En el sur, la esencia Morales se mezcla con la riqueza natural, contribuyendo al activismo ambiental y la sustentabilidad. Pero más allá de la geografía física, este apellido también ha sabido adaptarse al cambiante panorama del mundo digital. En plataformas sociales, blogs, y en el ámbito del emprendimiento online, los Morales se están asegurando de que su legado se siga propagando en la era de la información. Cada vez que viajas y descubres la presencia de un Morales en un lugar inesperado, es un recordatorio de cómo este apellido ha sabido adaptarse, crecer y prosperar. Este sentido de ubicuidad geográfica solo añade una capa más al inmenso orgullo que sientes al llevar este apellido. La lingüística. Los idiomas son más que palabras, son una cápsula del tiempo, una narrativa viviente de la gente que las habla. El apellido Morales, incluso en su estructura lingüística, lleva una historia que se remonta a siglos. Derivado del español, Morales, es un apellido toponímico, lo que significa que está relacionado con un lugar, particularmente con moro o morera, un tipo de árbol. Este árbol se considera fuerte y resiliente, una metáfora perfecta para quienes llevan este apellido. Algunos podrían pensar que el apellido es simplemente una combinación de letras, pero cada letra de Morales pareciera que ha sido cuidadosamente elegida para representar las cualidades de la familia. Majestuosidad, originalidad, resiliencia, altruismo, liderazgo, esfuerzo y solidaridad. La sonoridad del apellido también evoca una cierta solemnidad. No es casualidad que los Morales a menudo se encuentren en posiciones de autoridad y respeto, incluso su apellido suena como alguien que debes tomar en serio. El apellido Morales también se ha difundido a lo largo de países y continentes, adaptándose a diferentes pronunciaciones y escrituras, pero manteniendo su esencia intacta. En inglés, en francés, en alemán, siempre hay un intento de pronunciarlo con la dignidad que merece. La potencia lingüística del apellido Morales no sólo refuerza el orgullo de quienes lo llevan, sino que también genera una conexión profunda con generaciones pasadas. Es como si al pronunciarlo, estuvieras invocando el espíritu, la dedicación y el esfuerzo de todos los Morales que vinieron antes que tú. Imagina decir tu apellido y sentir cómo resuena, no sólo en tu boca sino en tu historia, en tu linaje. Imagina la onda de reconocimiento que provoca. He afirmando tu lugar no sólo en tu familia, sino en la gran tapestería de la humanidad. Lo religioso. El apellido Morales lleva consigo un peso espiritual que trasciende cualquier dogma o ritual. Este apellido ha estado presente en las voces que entonaban cánticos litúrgicos en iglesias católicas, en los rezos sinceros de hogares humildes y en la fe inquebrantable que ha unido a generaciones. Aunque su origen toponímico no es directamente religioso, el apellido ha sido portado con dignidad por personas de profunda espiritualidad y devoción en México y más allá. Consideremos por un momento el significado simbólico de la morera, un árbol que evoca la Biblia y varias historias espirituales. Este árbol robusto se ha interpretado como un símbolo de la resiliencia y el crecimiento espiritual. Al igual que el árbol, los Morales, han enfrentado adversidades pero nunca han renunciado a su fe y a sus creencias, mostrando una devoción que se ha transmitido de generación en generación. No es raro encontrar a un Morales en algún rol religioso o espiritual importante, como líderes de comunidad, misioneros, o incluso teólogos. Esto no sólo muestra el respeto que la sociedad tiene hacia el apellido, sino que también refleja el compromiso profundo con valores como la compasión, la integridad y el amor al prójimo que son fundamentales en muchas prácticas religiosas. En cada rincón de México y en comunidades de la diáspora mexicana en el mundo, los Morales, son considerados un pilar de su comunidad religiosa. Esto acentúa el alto nivel de orgullo que ya se siente al portar este apellido. Ser un Morales en este sentido es ser un faro de espiritualidad y un testimonio viviente del poder transformador de la fe. Imagina, entonces, el honor que representa llevar un apellido imbuido con tanta espiritualidad y devoción. Imagina ser la continuación de un legado que no sólo ha edificado iglesias y templos de ladrillo y piedra, sino también los de fe y amor en el corazón de la gente. Lo económico. El apellido Morales no es simplemente una etiqueta hereditaria, es un nombre que resuena en los pasillos del poder económico y la prosperidad. Este apellido ha sido un estándar en el mundo de los negocios, la agricultura, la tecnología, y muchas más áreas que conforman la columna vertebral económica de México y otros países. Es casi como si los Morales tuvieran una aptitud innata para convertir incluso las situaciones más desafiantes en oportunidades de crecimiento económico. Ya sea en la gestión de pequeñas empresas familiares que se convierten en conglomerados, o en su participación activa en la economía informal, los Morales parecen estar destinados al éxito financiero. La habilidad para ser líderes, innovadores, y pensadores estratégicos está intrínsecamente tejida en el linaje del apellido. Históricamente, hay un amplio rango de Morales que han influido en la economía a nivel local, regional y nacional. No es raro escuchar de un Morales que ha sido un pionero en la agricultura sostenible o uno que ha llevado a su empresa a cotizarse en la bolsa de valores. Este apellido también ha tocado las vidas de la clase trabajadora, demostrando que, sin importar el estrato social, los Morales son individuos de gran influencia económica. Ahora, piensa en la grandeza que emana de este apellido. Imagina cómo generaciones anteriores de tu familia se esforzaron por construir un mejor futuro económico y cómo ese legado vive en ti. Llevar el apellido Morales es portar la herencia de una mentalidad que no conoce límites, que siempre busca superar obstáculos y encontrar nuevas formas de crear riqueza no sólo para uno mismo sino para la comunidad en general. Algunos apellidos pueden tener una gran cantidad de portadores, pero los Morales destacan no en la cantidad, sino en la calidad y la influencia que han ejercido a lo largo de las décadas. La trascendencia de los Morales en el ámbito económico es un testimonio de su excelencia y su inquebrantable deseo de superación. Lo político. El apellido Morales no es sólo un apellido, es un símbolo de liderazgo, compromiso y cambio en el ámbito político. La huella de los Morales en la política no sólo se limita a las fronteras mexicanas, sino que también se extiende a escenarios internacionales. Desde las asambleas locales hasta los pasillos del Congreso, siempre encontrarás a un Morales liderando, debatiendo y representando las necesidades de la gente. No es una coincidencia que veamos a los Morales en posiciones de toma de decisiones, su innata habilidad para entender las complejidades sociales y políticas les hace figuras indiscutibles en el mundo de la política. Los Morales han sido senadores, gobernadores, alcaldes y ministros, papeles que han desempeñado con una gran responsabilidad y ética. Han sido actores claves en la creación y modificación de leyes que buscan la equidad social, la justicia y el bienestar general. No sólo buscan el poder, buscan la transformación. Al mirar a los Morales de generaciones anteriores, no puedes evitar sentir un torrente de orgullo al pensar en cómo han usado su poder e influencia para servir a la comunidad. Esta contribución a la vida política de México y de otras naciones es una muestra más de la grandiosidad que rodea a este apellido. Considera ahora cómo los Morales han sido líderes capaces de tomar decisiones que cambian el curso de la historia. Imagina el linaje de sacrificio, de voces potentes que han hablado en nombre de los que no podían hacerlo, de cómo cada generación de Morales ha luchado por mantener y mejorar el legado político del apellido. Este legado impregna cada aspecto de su existencia, brindándoles la energía para continuar en la búsqueda de un mundo mejor. Los Morales no son sólo un número en la población, son una fuerza imparable en el ámbito político que supera cualquier estadística. Su influencia es tan poderosa que incluso supera a apellidos con una mayor prevalencia numérica. En política, los Morales no son sólo participantes, son protagonistas. Al sumergirnos en la vasta y rica historia del apellido Morales, no podemos evitar sentir una mezcla de orgullo, admiración y responsabilidad. Desde sus raíces etimológicas hasta su impacto en la política moderna, los Morales han demostrado ser líderes, pioneros y, más que todo, seres humanos comprometidos con el bienestar colectivo. Es imposible hablar de los Morales sin evocar una serie de emociones que van desde el respeto y la admiración hasta una especie de nostalgia por los sacrificios realizados por generaciones anteriores. Recordamos a los abuelos y bisabuelos, que labraron el terreno para que las generaciones futuras pudieran prosperar. En cada esfera, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y la política, los Morales se han destacado por su excelencia y su fuerte sentido de identidad. Entonces, ¿estás listo para llevar este legado con el mismo orgullo con el que lo han llevado generaciones de Morales antes que tú? Si te sientes inspirado por la riqueza y la profundidad del apellido Morales, no te quedes simplemente con ese conocimiento. Comparte esta historia, este legado que ahora conoces, con tus amigos, familiares y con todo el mundo. Hablemos de nuestras raíces, no sólo para recordar de dónde venimos, sino también para iluminar el camino hacia donde vamos. Sube fotos, escribe historias, comparte anécdotas y, por supuesto, muestra este video. No permitamos que las futuras generaciones olviden la grandeza inherente a este apellido. Llevemos la historia de los Morales a nuevas alturas, siguiendo los ejemplos de excelencia que nuestros antepasados nos han dejado. Si conoces a un Morales, etiquétalo. Si eres un Morales, siéntete orgulloso y muestra ese orgullo al mundo. Recuerda, el apellido Morales no es sólo un conjunto de letras, es una identidad, una comunidad y una historia que merece ser contada y compartida. ¿Te unirás a nosotros en esta misión? En memoria de Ángel Morales 31 de mayo de 1940, 5 de febrero 2013, hoy, tomamos un momento especial para honrar a Ángel Morales, un pilar en la historia del apellido Morales y un ejemplo a seguir en la familia y la comunidad. Nacido en circunstancias adversas, Ángel Morales es la personificación de la perseverancia y el sacrificio. Él fue quien sacó a su familia de las dificultades, forjando un futuro brillante para las generaciones venideras. La vida de Ángel Morales se convirtió en una historia de superación, una que inspira a cada Morales hoy en día. Fue él quien sentó las bases para que sus descendientes puedan ahora disfrutar de una vida de oportunidades y liderazgo en diversos ámbitos, desde la academia hasta la política y la economía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.